Queremos informar como Instituto Cuseño Estadística, dependiente de la Gobernación, que ayer estuvimos presentes en la reunión de la Comisión Técnica que hace seguimiento al censo. En esta comisión o en esta reunión estuvo presente el responsable departamental del INE, quien nos indicó o nos dio información sobre el avance del reclutamiento de censistas. Para el departamento, esto ya lo sabíamos, se requieren alrededor de 176 mil censistas. Esto incluye el 30% de censistas de reserva. Hace dos semanas había un faltante de más o menos 13 mil censistas. Hoy ya hay un, entre comillas, sobrante de 11 mil 551 censistas, 11 mil más de los requeridos. Todavía, y esto para explicar un poco, todavía hay un déficit de 284 censistas en los condominios que están en la zona sur del aeropuerto Viru Viru. Ustedes me preguntarán por qué si hay 11 mil censistas más hay 284 faltantes. Sencillamente porque hay una simetría en la distribución. Tenemos municipios que tienen el 200% de los censistas requeridos y tenemos algunas zonas donde hay pequeños déficits todavía. Se tiene ya en el tema de la capacitación, se tiene un avance de 60% de censistas capacitados. Si bien estamos un poco apretados de tiempo, se puede llegar a tiempo hasta la fecha del censo. Para que la población de repente entienda, cada censista tiene una carga de trabajo de entre 8 y 14 viviendas, más o menos por cada vivienda, un promedio de entre 30 y 45 minutos. Es por eso que nosotros invitamos a la población, principalmente los residentes de los condominios de la zona norte, a registrarse o hacer registrar a los estudiantes, ya sea de colegios universitarios, residentes en la zona, a los censistas que ya están registrados, que terminen su capacitación, porque obviamente no implica solamente registrarse, sino capacitarse. Y rogamos a la población, ya que falta poco tiempo, abrir sus puertas a los censistas. Esto para facilitarles la labor y que podamos tener buenos números en la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda.